Gracias. 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 Estamos inicializando, las imágenes de los necesarios para los necesarios, o las riesgos potenciales sonOSE, ante la parte la exámena. Cuando llegue la exámena. Dejemos decir que la exámena se estableció la exámena más lejos. Queda la adelante en los problemas, si era siempre el régimen de la crisis. Pero aquí está la puerta de la insulación como una declaración superior Ahora de forma límite de la inglesa es la discursión riesgos y la administración de negocios Además de lo que estamos viendo, según los demás, el desempleo representó la asumación de la asumación Y a nuestra parte iguales de la asumación con la asumación El santo que la asumación trató de la asumación atend deswegen a la asumación con la asumación del director del departamento por lo que nosotros nos ponemos las guaydelines como la edadera y demás las guaydelines son las azrojas de la edadera y las guaydelines y la metabasada, en la actualidad la guaydelines fue la ríos de la directora del año después de que todos los guaydelines que estaban presentes en la caja y después de eso, comenzamos en la investigación de las guidelines que se llamaron las operaciones o las actividades o las actividades de la caja Ahora nosotros, como decimos, podemos llegar a la caja o podemos llegar a la caja o podemos llegar a la caja o podemos llegar a la caja de la caja y es el mayor operación tenemos la compañía que es el control de la caja contra la caja y el operación que es la actualización para que los trabajadores puedan quitan los trabajadores y no bajan de la caja de las actividades y después el mayor operación es el call center es el control las miembros de los trabajadores y las complicaciones ¿Cuál es la primera fase de la Comunidad? ¿Cuál es la primera fase que se ha convertido en un saludo? ¿Cuál es la primera fase de la Comunidad? ¿Qué es lo que está pasando? en la empresa que nos hacía, nos quedó en la obra, nos quedó en la obra de la vida desde el año que se terminó y nos quedó en la estructura de la empresa que nos quedó en la empresa de la empresa que nos quedó en la empresa ya se identificó las procesos críticos y las recursos críticos que trabajan con la empresa y en el momento se quedó en la gente y en la situación general, si hay algún incidente que se va a ocurrir. Así que es una estructura que estamos preparados con recursos que se identifican. Solo estaba hablando de una manera de entender. Esa es la que nos ha creado en la empresa. La seguida de la negociación, es sobre la que se ha hecho el plan de la crisis. La gestión de la crisis se va a ocurrir. Pero nosotros en entretenemos un concepto de la residencia de negociación Lo que nos permite, no es que tengas que esperar a lo largo y a lo largo y a lo largo y a lo largo Pero es que el negocio de tu negociación es capaz de sobrevivir a lo largo de la crisis y a lo largo de tu negociación Desde el diseño de tu negocios y recursos Tiene que trabajar en un punto de desigualdad Tiene que trabajar en un punto de desigualdad Para asegurar que las cosas todas están en lugar De una forma que nos permiten tener una residencia Así que si hubiera algo, el negocio de tu negociación es capaz de sobrevivir a lo largo Y no solo para recuperar Así que esto es la estructura de nuestro propio negocio Acabamos la experiencia de la exigencia de la internet Y la crisis de la seguridad Y la crisis de la seguridad El negocio de la empresa La crisis de la problems Cuando nos permisizas de hacer una accionada Y manejo de la experiencia Cuando comenzamos la investigación Los medios realizan los cambios y el negocio de la información Y el negocio de la empresa Y el negocio de la empresa 화izando la primera vez Cuando comenzamos a tomar el progreso Cuando empezamos a hablar de la pandemia Es decir, esta es la relación relacionada con China y que se va a morir antes. No era una cosa que nos sentimos en un barrio o que nos vamos a saber cómo se va a pasar en el futuro. Pero la idea es que la industria de nuestra industria es diferente. Es decir, la relación entre China y las empresas de China es más grande de todo el negocio del otro. Tenemos gente que viajar aquí, tenemos gente que trabaja con nosotros. Nosotros empezamos a hacer un plan de gestión para que se haga un plan de gestión y el monitor. Para ver el nivel de la exposición que puede ser bien. Los subcontractores que nos llevamos con nosotros. Esa fue la primera estrategia. Porque nosotros hicimos un plan de gestión y comunicación de 1 mes. También hicimos un plan de gestión con el nivel de gestión. Tenemos un plan de gestión con el nivel de gestión. Tenemos un plan de gestión con el nivel de gestión. En cuanto a la cantidad de casos detectados, en cuanto a la cantidad de gestión, hay un plan de gestión. en el área de la crisis que se ha realizado una activación En el área de la crisis se comunicó a todos los medios la crisis se activó y se cerró sobre la la crisis se ha realizado en el área de la crisis y la crisis es una parte de las cosas que siempre se ha realizado y la gente no sabe cómo hacerlo. Es una parte de la vida que tiene que ver el tema de la delegación de los ciudadanos de la misma, y se ha convertido en el proceso de decision-making y se ha convertido en el Comité de la crisis. Después de eso, la gente sabe el rol y la responsabilidad de la responsabilidad. Y ahora, en todo el momento, hay una situación. Así que era la primera y se ha convertido a la responsabilidad de los ciudadanos. Después de eso, llegamos a una situación de monitoreo. Así que hay 200 de los ciudadanos que se han convertido en el lugar. Así que no se ha convertido en el lugar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, Mohamed El-Zaki, todos los ciudadanos están en el lugar. Entonces, ¿había un plan de contingencia o algo? ¿Verdad? 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 en el caso de los espacios del hospital, hay trabajo de trabajo, hay trabajo de trabajo, hay que hacer que trabajen de la casa, hay que trabajar de la casa, porque el trabajo de la casa es diferente, se debe de haber un problema en el capítulo, es decir, si se haces el riesgo, o si se haces el riesgo, porque hasta que se haces un problema, hay que hacer un problema de los escuelos, Y los otros productos que nos ayudan a traer y nos ayudan a traer una y nos ayudan a traer una de las ciudades. Hablamos de 60,000 pesos, en total 60,000 pesos. El desayunamiento puede que sea que tengamos la siguiente manera en el Súdano, en el mercado, en el comida o en todo. Pero sí, la otra cosa es la la otra es la 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 por la 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 Si te hablamos de 60,000 tz-rayes, es decir, 100 tz-rayes. Es decir, 100 tz-rayes no es posible que hasta la puerta estábida. Y hay un ejemplo, cuando tú eres uno de los niños, en los años en los años de la fiesta, vamos a hablar de la fuerza de la fuerza del tiempo. Hay muchas cosas que tenemos. Estamos hablando de esta fuerza de la fuerza de la corona ¿Qué es lo que se puede hablar de nosotros? if you as a company, have you had a picture of a catastrophe happening in a disaster? what do you mean? Have you made networks to make a platform to all people, as a company? as a company? Especially in a network, on a social media channels and SMS channels, they can sell it for all the supplies, but also in the last, it has to be long-term, Es decir, esto es una historia de la vida, es decir, esto es una historia de la vida. En la última vez, quiero hablar de 450 miembros que trabajan en toda la vida. Entonces, cuando terminas de la cabeza, puedo asegurarme de que trabajen de sus habitantes o de que trabajen de la casa. Pero cuando hablamos de 60,000 de la vida, no tengo que tener la salud. Entonces, nosotros les enseñamos y les enseñamos cómo te arreglar de la vida de la corona. Pero en la última vez, la decisión es la decisión. ... Las personas que trabajamos en un edificio de laair, ... ... ... ... ... ... . . . . . ... ... ... ... sin embargo no, pero una vez. Tienes que trabajan con gente con gente que trabajan y otros que están abiertas del que trabajan con gente en esa dirección. ¿Tenía alguna forma de la vida de los clientes? ¿Tienes que desistere una forma de la forma más segura? . . Gracias a ti, Bajmandis. Ahora vamos a Bajmandis Walid. Bajmandis Walid. Salam, 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 Salam. Salam, Salam, Salam. Salam, 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 Salam. Salam, 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 Salam. Y esto era un buen pensamiento. Ya hay muchas compañeras en la gente que trabajan en este caso. ¿Por qué se convirtieron en este caso? Estaban en este caso en este caso, y hay gente que trabajan en este trabajo. Hicimos a outsource el call center, para cualquier cosa. Y es todo lo que se trata de una asignación de la call center. Es decir, no es posible que sea el call center. No es posible que sea un poco más de acuerdo. Solo que se hagan a saber si es algo así, no es posible que le diga. Pero si es posible que le diga, le diga. Así que es lo que se puede decir. Y la mayoría de las cosas que nos sentimos que los clientes nos sentimos en el curso. Así que yo puedo controlar las personas de mí y cómo hacerlo. Pero si nos sentimos en el curso, no podemos decirle que hay 5 cosas en el curso. Así que en la vida de la vida, nos sentimos un proceso de diseño y todo el curso. Incluso después del curso, después del curso, después del curso y después del curso. Hasta que nos sentimos algo muy sencillo. Y una cosa muy agradable para caminar en el curso. Pero el curso no tiene nada. Todas las personas trabajan en casa y caminan muy bien. Ellos están en el curso de la gente. Muy bien. Dr. Omar Imam, uno de los estudiantes estudiantes. Pero en mismo tiempo, es una zona de HR en SEGA. Una de las empresas muy importantes. Y es muy relevante para la crisis de la COVID-19. O sea, la crisis de la salud y la salud. Y es una zona de la salud. Y es una zona de la salud para todos los estudiantes. Y nos sentimos la salud. Y nos sentimos el curso de la salud. Y nos sentimos la salud. Y nos sentimos el curso. Y nos sentimos mucho. y lo que yo digo ahora no lo paso, y a pesar de que el escenario es un poco más de fútbol, sino que es un poco más de fútbol, o incluso el mismo escenario, y no se les hacía mucho en el sector. Además, hasta que los estudiantes también pueden ser un poco más de fútbol, así que el espacio se muer en el tiempo. Y a mí me parece que hay muchas cosas que están en el sector. y yo creo que es la relación de la ilha y nos contamos en un lugar donde el mundo se conecta a nosotros como ciudadanos y como ciudadanos y nos contamos algo en el tema del coronavirus durante los meses, lo que significa que todas las retribuciones que se hacen en el mundo y nosotros estamos en la sala después de los meses, y ellos estaban en este momento, en este momento, en este momento, las empresas en Estudan, están muy bien en que se puede hacer un modelo que se aplica en otras áreas, y se puede hacer una gestión de la gestión para empezar a cumplir con nosotros en Estudan. Y esto también me da cuenta por lo menos, por lo menos, por ejemplo, las empresas como MTN, Zain, o algunas empresas como Coca-Cola, Pepsi, las empresas que tienen con las relaciones globales, creo que son mejores prácticas, con las mejores prácticas, que son muy buenos para el tema de cómo se sienten en el momento en el momento. Pero también creo que nosotros, como Sudán, le damos a nosotros un poco sobre la cifra, que no tiene una relación con las relaciones con las relaciones con las relaciones. Por ejemplo, cuando llegamos a decir que nosotros hicimos algunas de las técnicas de trabajo, como el presidente, que las personas que trabajan desde el hogar. Esto es un problema muy importante para que la ciudad de 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 la ciudad. y no tiene que tener en cuenta que es un malo 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 Entonces, este es parte de las cosas que nosotros también consideramos que el tema de la situación actual es ayudar mucho a que se arregle algunas de las escuelas de las escuelas de trabajo Otra parte también es muy relacionada con el trabajo de las personas que trabajan actualmente en este momento, los trabajadores sonidos que trabajan en el trabajo con el trabajo de la salud y el trabajo de la salud, como la salud, como la salud de la salud, como la salud de la salud, y también trabajan en el momento en que se haga el trabajo que trabajamos como el sudan. Pero en el sentido común, creo que la mayoría de las tareas que se han hecho y que se han hecho, por ejemplo, con la salud de la salud de la salud, es muy bien, pero creo que con respecto a lo que sucedió en el año pasado, como se relaciona con la febrera de diciembre, nos quedamos con todo el tiempo, como compañía, que tendríamos que hayan preparado y preparado para que podamos con una cosa que puede ser como la corona o algo más difícil. La verdad es que es que la vida de los negocios no es cerca de estas cosas, puede ser un trabajo de las organizaciones, pero las empresas no están teniendo en las cosas. Creo que esto va a ser muy grande en el futuro. Por ejemplo, yo creo que en el futuro, va a ser un tema de trabajo en el espacio, espacio... ... ... ... ... ... ... ... ... Y la forma que se designa y se designa y se designa. se estén ensoyendo con la parte de la gestión de la causa de la gestión de la gestión del momento que significa que el mundo no hace que el mundo se vuelva a quedarse en 2021 Esas son necesitas para que el mundo se pueda acceder a las empresas las empresas que pueden ser un gran marco puede facilitarla pero si se va a llegar a la parte de la clase 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 de los 6 años en el futuro y en el futuro. En el futuro, de forma común, algunos pueden ser un poco en el futuro de la gente, en el futuro, podrían ser seguidos en el social media y en el futuro, para que haya sido un modelo para la seguridad, que se llama y es un modelo de trabajo y que es un modelo de trabajo para que se pueda hacer un modelo de trabajo y en realidad la seguridad de este método en un esfuerzo de alimentación y en un proceso como el uso dedowne como el tipo de gestión El trabajo del trabajo en realidad lo que es importante y como el tipo de gestión para la industria en esta em Cruisation un dosis que se fuese de la camisa en esta época una de las cosas y es una de las cosas muy buenas, pero es que también es una de las cosas más grande, más grandes en la audiencia y más grande, porque como dije esto, desde las primeras de los diálogos después de la semana de diciembre y el día de diciembre que a partir de la semana de diciembre se empieza a desarrollar el día de la semana de edad con las acciones de la semana Gracias. 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 y le dejaron entre la crisis La crisis no se veía y no se veía y no se veía y el trabajo de la reacción y por lo que tú te trabajas en la reacción y es muy difícil trabajar en la reacción porque la impacta no se veía Por ejemplo, si empezamos a ver el de la edad de la edad y la gente no se veía y no se veía y luego y luego todas las cosas que hacemos son pequeñas pero después se veía un tiempo y se veía un movimiento y así las mejores prácticas no se veía y ahora y ahora América y Británia y Italia y todas las ciudades y todas las ciudades son las ciudades todas las ciudades y ahora todos los días hay y cosas y 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 no te podes invertir más. Solo cuando te necesitas la hoja. Y siempre... yo no pienso en que la hoja es la movimiento de los tres. No te voy a seguir en la innovación que sucedió en M3. No, solo te voy a seguir. Pero ahorita se va a seguir en Sudán. No te voy a seguir. No, solo te voy a seguir. Y solo tengo que cambiar la manera de y el manejo y el manejo de nosotros para el efecto de la obra. Así que nosotros como las empresas de la Atacal, más que el manejo de la comida es que se empiezan a la comida y el comercio, y que se empiezan a trabajar y que se empiezan a la obra. En todo el crisis, nosotros estamos trabajando y la performance es más alta porque la gente se empiezan a la vida de la crisis. Así que desde el momento de la crisis, en el país y el país. Y ahora, los personas están en casa, la consumación es más alta. Entonces, se encuentran que es necesario que nosotros trabajemos más. Para poder que nos ayude más a la consumación. Lo que nos da siempre es que hay una ayuda para las cosas nuevas. Nosotros tenemos que manejar el negocio de nuestra vida. Hay una ayuda, así que es la que nos va a trabajar desde casa. Nosotros, en el centro de la gente trabaja desde el casa. Esto no tendríamos que hacernos el trabajo en el negocio, así que no tendríamos que hacernos en el negocio, y no tendríamos que hacernos, así que no tendríamos que hacernos como lo que hicimos. Pero solo para la parte del negocio, incluso la ACR necesitan cambiar la forma de hacer las cosas, es decir, la vista del negocio, si trabaja en el negocio, es la vista del negocio. El negocio tiene que tener el negocio en el negocio, porque el negocio tiene que tener el negocio en el negocio. Tenemos tres políticas, que estaban en el negocio, que estaban activadas en el negocio, con la flexibilidad en el tiempo, que llegan a la semana, y que llegan a la semana, y que llegan a la semana. Pero tenemos una política de trabajo en el negocio, pero no estaba activada. No se comunicaba incluso con el negocio. Tenemos una otra, que se llama el negocio en el negocio. es así, es casi que siempre se le metan sin casca, si trabajas por nosotros en la semana, y deberíamos tener suerte mucho más. Lo lumps con la semana hastais. El negocio並且, hay 3 horas por 4 horas por 8 horas, así queification un desí. La vida tenga más divertida, pero es muy imposible. porque no era alguien que tiene una forma de jorna o no la persona que probablemente a una persona que no era de estar apreciada, porque la teoría del gestor del gestor no tiene que ser una buena relación entre el negocio y el negocio. No hay una relación entre el negocio, pero es de claro que si estás hablando de un negocio, si estás hablando en el negocio, pues si estás hablando en el negocio, pero en realidad, cuando llegamos y nos apreciamos la necesidad de los negocios, nos apreciamos la producción alta de los negocios, El performance de nosotros, incluso como un número de noticias, es decir, no te preocupes. Y nos daís en crisis, nos daís en crisis, nos daís en crisis, nos daís en crisis, nos daís en crisis. Si no nos trabajamos, la empresa se va a hacer un colapsaje. El network se va a ser más, nos daís en crisis. Pero siempre, se va a tener un trabajo más. En cuanto al innovación, yo le digo, el tema de la call center de la call center, de la call center. Esto es algo de la historia. No nos daís en crisis. No nos daís en crisis en la experiencia. Algo de la casa, nos daís en crisis. Fue un ejemplo. Y a veces tenemos cosas que nos cuidan mucho. Nosotros somos en la familia, no nos daísen, pero nos daísen. Y a la semana, un tratado de la compañía de la doctora. Todas las cosas no tendrían que el trabajo en la práctica, en la sociedad. La crisis ha hecho una crisis y ha hecho una crisis y ha hecho una crisis. Y hasta que la RGAM era algo muy raro. Así es la idea. ¿Puedes decir? No, no, puede. ¿Puedes volver a la casa? ¿Puedes decir? ¿Puedes decir algo en la línea de innovación? No, 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 pero pero ellos hablan sobre la gente que tenemos... El crecimiento de las empresas, las redes sociales aumentan. Las empresas, las empresas, la negociación, las negociaciones entre las empresas, las las 35% de las empresas. Las empresas que son las empresas y las empresas, estas pequeñas empresas, que están en las empresas del viaje, ¿hí que hay un coche como estos? Y si, ¿entendrán a América? ¿Tromp? 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 al señor y y Gracias por ver el video. en los negocios de los negocios, hay un aprendizaje y hay un plan de aprendizaje y ¿crees que pueden llegar a los grandes empresas? ¿Crees que pueden llegar a los grandes empresas? ¿Crees que pueden llegar a los trabajadores? ¿Crees que pueden llegar a los trabajadores? ¿Cuál es la práctica mejor para sobrevivir en los momentos como estas? ¿Mحمel Zaki? Este tema es un tema muy importante, no solo sobre las identidades, o sobre la tarifación o sobre las internautas, o sobre las empresas de la tarifación de la tarifación Pero por ejemplo, en los trabajadores del Tarifación, los trabajadores de la tarifación hay cosas que se han han hecho por el coronavirus, cualquier desoconferencia, cualquier crisis, cualquier desoconferencia sigue, y hay cosas que se han hecho y aquí es como dije, el mundo de las faltas, la paredes, el aire, la paredes, la paredes, la paredes, el agua y la paredes. En la corriente en el propósito de las autoridades. Se van aquí en unainformation del start office. Arribancan hacer los trabajos. Están tratando de hacer innovación. Están tratando de hacer nhiều cosas. La verdad que siempre digo cosas sin nada. muestra una pregunta. No se hubiera ninguna creencia. Starface necesita más. Para acción. Para cambiar las t Herbert. Para cambiar su rechad. Para cambiar la vida. Para hacer la energía. Para pagar una cría. ¿Es necesario que los colegios para el 6 eutro? ¿y lo hicieron? Pero si los colegios están en un poco más allá. Los colegios están en un poco más allá abajo. ¿Es lo que le hicieron? ¿O no le hicieron crear las colegias? ¿Tiene que hacerlas con la verdad? Aunque si les creemos sobre la acción, ¿tienes que les creas que los colegios están en dónde? Eso es un gran tema. Como mi papá falei, la América envió a 3 milio we金. Y europeos habló más de 3 miliovas. Uno medretodo europa o menos 3 miliovas. ¿Cuál es la industria Europa? ¿Dónde están las ciudades? ¿Dónde están los gallos? ¿Dónde están las ciudades? ¿Dónde están los gallos de la industria? ¿Dónde están las ciudades del mundo? Están los gallos del mundo, ¿dónde están los grandes compañeros? ¿Dónde están las empresas? ¿Dónde están los grandes compañeros? ¿Dónde están los Ellos y Ana? Eh, ¿dónde están los centros? ¿Dónde están los Zayn y MTN y el SBARD juro? ¿Dónde están los compañeros que son pacientes? El increasing 숙 Franc... No, el problema es muy inglés o el problema de la economía o el proceso de desalanzang�ado. No, el problema es ningún problema, porque tenemos que todos nosotros que todos tenemos que enfrentar y apoyar a empresas. Porque en el momento de que se hagan una crisis, se puede hacerlo al contrario. Y a las personas en la noche, las cosas en la noche, se puede hacerlo al contrario. El tema es muy grande y es necesario que todos los estudiantes se han ayudado a la gente. Sí, es un tema muy bueno, es un tema que nos gustó mucho, la gente que nos gustó mucho, es un tema de las acciones, las acciones que nos gustó mucho, las acciones que nos gustó mucho, incluso las acciones de la comunidad, las ciudadanos. ¿Hay algo que se llama a las acciones que nos gustó? en el área. ¿Cuál es la idea? ¿Otos el panel dentro de nosotros? ¿Muchas? ¡Muchas! Yo antes de ir a la conversación, quiero decirles, quiero decirles, quiero decirles en el contexto del que nosotros estamos trabajando en el Nosotros todavía estamos en la mitad, o estamos en la mitad de la comisión, en la comisión de la comisión de la comisión El pensamiento de las empresas es todo el momento es muy agradecido en la aplicación de la aplicación de la aplicación como le digo, ¿cuál es el trabajo ahora en el área del interior? Para que él pueda dar el trabajo de su trabajo como este, si no hubiera ningún tipo de que haya hecho en la aplicación de la aplicación por tanto, con el descanso y el descanso ¿Puedes pensar en lo que ocurre en el social media? No es el descanso en el social media Nosotros pensamos que todo es descanso y hasta ahora nos pensamos también en el descanso el descanso o el descanso del descanso por ejemplo, el descanso del descanso ahora tenemos 400 o 400 más de un un trabajo de call center en el 1º o en el 1º todos los 100% están trabajando en el sitio todos los que están trabajando en el call center están trabajando en el IP network y IP platform, think client, y cloud solution están trabajando en el call center en el Italian y los practicos que están trabajando en el call center incluso los trabajos que están trabajando en el call center se están trabajando en el call center todos los trabajos que están trabajando en el área de la Universidad, de la峙a de la login, de la atención de todas las operaciones en el call center En el caso de que nosotros, en Zain, a lo que nos parece, en todo el grupo de Zain, en su grupo de Zain, la operación el único que se puede hacer un 100% de los empleados. El problema del call center es que no está en el lugar, solo el empleado de los empleados de la justicia de la justicia de la justicia, el número 90, el número 90, el doctor, nosotros estamos trabajando. No, 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 no... ¿Qué es lo que se dice? Que no es que no nos pierdas el lado. No, no... Así que... Esto es lo que nos ha acercado a la gente, como está, si no se hubiera el jayazo, no hubiera nada de una gran altura que nos diga que vamos a trabajar de la casa y no queda 50% Ya quedamos con un 10% y el negocio se ejecutó Pero el juicio nos dejó como dice, el padre de los amigos y el abuelo de los amigos y el pueblo de los amigos y el pueblo de los amigos Entonces, nos dejó el 400+, y casi todos los call centers son 1000 personas Unos de los 3 y de los habitantes Todos nos dejaron en casa y trabajaron en una forma muy bien Si nos dejó el juicio, nos dejó el juicio, nos dejó el juicio en el call center, ¿sabes? En la mayoría de los 50% y esto también es porque nos vamos a decir que si el hizr se despeca, si hubiera una otra de la inciación como ahora está sucediendo en algunas de las ciudades, que se ha intentado que se despeca el hizr y el Bahrain y el Arden, ¿sabes? así que tú también vas a sentir que después de la corona no vas a empezar con las cifras y vas a volver al 100% al primer modelo sobre el trabajo así que todos nos pensamos en el desarrollo de la edad muy bien, y nos aseguramos que somos saludables y la verdad y la verdad y la verdad y la verdad yo creo que no creo que tenemos que tenemos Nosotros tenemos, en el seminario del 4, muy importante sobre la educación del médico. Tenemos dos profesores que están en la región, y ahora están en la región, sobre la educación del médico. Tenemos un propósito que se presenta en la educación científica. Así que, por lo tanto, nos vamos a necesitar la ayuda en la educación. Gracias. Pero, en general, tenemos algunas cosas que nos ayudan a la infraestructura, Gracias por ver el video La institución de la empresa Suudan Pero Yo Tengo que Tu 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 ¿Qué es lo que se puede hacer en la parte inferior de la parte inferior de la parte inferior de la parte inferior de la parte inferior? ¿Qué es lo que se puede hacer en la parte inferior de 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 la parte inferior? La parte inferior de 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 la parte inferior pero después de eso, con la actividad que se trata, con la edición del año, y las generaciones de la generación, que se trata de hacer la actividad de la actividad de la actividad con la actividad de la actividad que está en el día, y el tiempo está en el tiempo, y así lo mismo. Entonces, los personas necesitan que tengan un trabajo en el trabajo de la actividad, porque hay una actividad de otra, y así lo mismo. Entonces, el mundo se trata de hacer algo. Entonces, el mundo se trata de la actividad que tiene que ir a la actividad que la diferencia se viola totalmente correcta con la ciencia. Como tú dices que tú dices, actuariamente asesinos son fundamentales, o que se trata de esa ciencia. Es una de las técnicas que tiene que ver aquí. Possibly como estas técnicas también pueden tener en cuenta de las actividades, en la cual sea un acuerdo de parte con una tequenología, y también con otras empresas que trabajan en ellas, esa es la ciencia que hayan alcanzado el 30歳 de los aspectos. La ciencia también puede estar con estas características que es una gran parte más grande de generaciones que todavía estábamos en las cosas. Hay un gran parte de este problema, que incluso en las guías, el agua, el agua y los fases, el commitment es una situación de la edad de la edad, y cuando hubo una empresa cuando hay cosas que estábamos en el espacio para que las personas se gestan con la laboración de la edad, pero es un compromiso de la edadera el alio para que es la de la ciencia la ciencia de la ciencia de la ciencia y que trabajan con un objetivo y que la ciencia de la ciencia se trabaja en un poco de tiempo en cuanto a pensar en el autobud de la ciencia creo que esta cosa puede llegar por el sentido que es un problema que necesitan ir a la ciencia que necesitan que los qualequenarios se formanые y las ciencias y las ciencias y es un compromiso muy alto y luego el generación con el generación y el generación con el generación que se trata de una nueva forma para que se acceda a la salud y que se quede la gente de la casa de la casa en este caso, creo que es muy difícil que en este momento se empiezan a nosotros en este momento en este momento Ok, las redes sociales necesitan un aumento de intercambio, y creo que es una de las cosas que hay que hacer en la vida. ¿Firas? ¿Firas? ¿Tienes una colaboración? En cuanto a las redes sociales, yo creo que los hermanos recuerdan de las redes sociales entre las grandes y las pequeñas. En cuanto a la crisis de la corona, todas las acciones de las redes sociales son específicas para las personas que están derrotadas actualmente. La pequeña negociación puede ser en la otra parte de la compañía 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 de la compañía. Luego, en el aeropuerto de la compañía hemos mencionado en muchos casos de investigación Yadob están trabajando en eso después No se trata de la universidad Y la internet Y la internet Y muchas cosas que se encuentran No se trata de las empresas No se encuentran Pero no se encuentran Pero no se encuentran Sí Muy bien Bueno, supongo que las empresas tienen un salón de internet Para los niños Para que se encuentran Tenemos una programma de estudios Pero los niños siempre dicen El megabayt El megabayt El megabayt El megabayt El megabayt ¿Has ocurrido algo así? El internet es muy importante ¿Los buenos días? No, 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 no No, 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 no No, no, no El megabayt El megabayt En realidad, si fuimos en un país como America o como la Británia o hasta el frío En realidad, hay un impacto en el logístico de la otra, en la facilidad de la otra, el agua, el agua y las cosas No creo que hubo un problema en la gente que le pide gigabaytas, o incluso puede decir gigabaytas pero realmente las operaciones dentro de ellos necesitan un trabajo mucho nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de crisis management todos los días hay un problema, las personas se han convertido en los problemas de la salud y la movilidad muchas personas que tienen el film de operaciones y la movilidad tienen un problema muy raro de las que se han convertido en la salud se pueden hacerlo en la cárcel de las que se han convertido en una acción en la salud y en la salud siempre se han convertido en la zona de las que se han convertido en la alcance El desigualdad de la 10 de hoy Seguía tener una posibilidad de una nueva posibilidad para los recursos Ellos afirmaron en la modela, cuando llegamos a la red de las kindes Y no estaban sencibles porque el sistema era expriado Y nosotrebló otra cosa Hay temas de logística que son tecnologías Los riesgos son muy desafíos Dero crisis y es un beneficio y es un beneficio y las necesidades que nos ayuden a trabajar con las tasas del mundo desde el año pasado y el tema de la educación y ese tema no tenemos en eso y nos interesa y el truco de nosotros y es un beneficio y es un beneficio y es un beneficio o si te dé la crisis te dices y te da y te da y es un beneficio que nos impulsó el negocio y es un beneficio y es un beneficio si hubiera una capacita Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.